Hola Ricardo González, nuevamente con ustedes. En esta oportunidad quisiera plantearles el siguiente tema. ¿Por qué la electricidad en Uruguay es tan cara para los usuarios? Y no sabemos el motivo y no nos explica la gente que nos gobierna. Antiguamente nosotros dependíamos mucho de los ríos y las represas que generaban esa electricidad. Y dependía mucho si tenía un buen caudal de agua en los ríos o no. Después el país decidió invertir en nuevas tecnologías que son los molinos de viento. En Uruguay se caracteriza por su geografía que hay mucho viento y sobre todo en la zona de Rocha, que es una parte que queda al este de nuestro país. Se invirtió en esta tecnología y ahora, no solamente que tenemos para todos los uruguayos, se exporta energía y sobra energía. Entonces nos preguntamos todos, si sobra energía, ¿por qué no somos solidarios entre los uruguayos y bajamos las tarifas? Estaría súper, súper genial. A los políticos no nos explican, y yo no me explico y no nos explicamos por qué está tan caro. Si tú tenés en tu casa una entrada de sueldo de 5 dólares, obviamente no vas a hacer mucho. Pero si tenés una entrada a tu casa de 500.000 dólares, vas a hacer un poco más. Entonces yo me pregunto, ¿por qué si vos tenés una entrada de energía al país que es superior a la que necesitas? ¿Por qué las tarifas están tan altas? Espero que el ejemplo haya sido adecuado. Bueno, saludos a todos. Y se aceptan, como dice un uruguayo, se aceptan sugerencias, se aceptan explicaciones, se acepta todo para enterarnos el por qué nos cobran tan caro. Gracias a todos.